Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, bienvenido a la guía definitiva para el Glau-Up masculino, el recurso integral para hombres que desean transformar su apariencia en solo 30 días. Todos experimentamos esos momentos en los que nos miramos al espejo y anhelamos mejorar nuestra imagen. Quizás estés cansado de tu peinado de siempre o tu armario necesita una actualización. Tal vez estás buscando perfeccionar tu rutina de cuidado personal o simplemente deseas sentirte más seguro en tu propia piel. No importa cuáles sean tus razones para querer mejorar tu apariencia, esta guía está aquí para acompañarte en cada paso del camino. Es fundamental recordar que el brillo personal no se trata solo de la apariencia física, sino también de sentirse seguro y cómodo contigo mismo. Ya sea que busques destacar en una entrevista de trabajo o simplemente desees sentirte increíble en una noche de fiesta, esta guía te ayudará a alcanzar tus metas y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Paso 1. Identifique sus objetivos y cree un plan. Antes de embarcarte en el viaje hacia un hombre radiante, es crucial identificar tus objetivos y elaborar un plan. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado a lo largo de todo el proceso de transformación. Comienza por preguntarte a ti mismo qué es exactamente lo que deseas mejorar en tu apariencia y estilo de vida. ¿Quieres perder peso, ganar músculo, mejorar tu piel o elevar tu guardarropa? Sé específico y realista con tus metas. Una vez que hayas identificado tus objetivos, crea un plan de acción. Divide tus metas en pasos más pequeños y alcanzables, que puedas realizar diaria o semanalmente. Por ejemplo, si tu objetivo es perder peso, tu plan podría incluir eliminar los refrigerios no saludables, salir a caminar todos los días y hacer un seguimiento de tu ingesta de calorías. Establecer un cronograma para la transformación también es crucial. Asigna un periodo de tiempo razonable para alcanzar tus objetivos, permitiéndote cierta flexibilidad. Recuerda, el resplandor de un hombre no solo se trata de la apariencia física, sino también de mejorar la confianza y el bienestar general. Paso 2. Actualice su rutina de aseo. Es hora de elevar tu rutina de cuidado personal al siguiente nivel. Si todavía estás utilizando los mismos productos que usabas en la secundaria, es momento de una actualización y de invertir en productos de calidad que se adapten a las necesidades específicas de tu piel. Comienza invirtiendo en un buen limpiador, tónico y humectante que satisfagan las necesidades únicas de tu piel. Si tienes piel grasa, busca productos que controlen la producción de grasa. Si tienes piel seca, opta por productos ricos en hidratación. Además, considera utilizar una mascarilla facial una vez por semana para limpiar y nutrir profundamente tu piel. No te olvides del resto de tu cuerpo. Mantén tu cabello bien cuidado e invierte en productos capilares de calidad. Si tienes vello facial, asegúrate de mantenerlo recortado y ordenado. Y por último, pero no menos importante, mantén tus uñas limpias y recortadas. Paso 3. Trabaja en tu apariencia física. Esto no implica que debas empezar a ir al gimnasio los 7 días de la semana o cambiar radicalmente tu guardarropa de la noche a la mañana. En lugar de eso, enfócate en hacer pequeños cambios que tendrán un gran impacto en tu apariencia general. Por ejemplo, si has descuidado tu rutina de cuidado de la piel, es el momento de comenzar a invertir en productos de calidad. Esto puede incluir una crema hidratante diaria, una crema para los ojos y un limpiador facial. Cuidar tu piel no solo mejorará tu apariencia, sino que también aumentará tu confianza. Otra manera de trabajar en tu apariencia física es actualizar tu guardarropa. No es necesario cambiar por completo tu estilo, pero invertir en algunas piezas clave que te sienten mejor y te hagan sentir seguro puede marcar una gran diferencia. Podría ser un traje bien hecho, un par de zapatos elegantes o incluso un nuevo accesorio como un reloj o un cinturón. Finalmente, no olvides la importancia del fitness. No es necesario que te conviertas en un culturista de la noche a la mañana, pero incorporar ejercicio regular a tu rutina puede ayudarte a mejorar tu apariencia, aumentar tus niveles de energía y reducir el estrés. Ya sea yendo al gimnasio, corriendo o practicando un nuevo deporte, encuentra una actividad que disfrutes y manténgla. Con dedicación y constancia, empezarás a ver los resultados físicos de tu arduo trabajo en poco tiempo. Paso 4. Vístete para impresionar. Vestirse bien puede marcar la diferencia en la apariencia de un hombre. Ya sea que vayas a un evento informal o formal, lucir elegante siempre te hará destacar. Cuando se trata de vestir para impresionar, hay algunas cosas clave a tener en cuenta. En primer lugar, es crucial vestirse adecuadamente para la ocasión. No querrás aparecer con traje y corbata en una reunión informal, ni con jeans y camiseta en un evento formal. Asegúrate de entender el código de vestimenta y elige tu atuendo en consecuencia. En segundo lugar, invierta en ropa de buena calidad que te quede bien. La ropa que no se ajusta adecuadamente puede darte un aspecto descuidado y poco profesional. Asegúrate de que tus trajes, camisas y pantalones te queden bien. Si es necesario, llévalos a un sastre para que los ajuste. En tercer lugar, presta atención a los detalles. Los accesorios como relojes, gemelos y cinturones pueden agregar un toque de sofisticación a tu atuendo. Asegúrate de que complementen tu ropa y no entren en conflicto. Por último, no temas experimentar con tu estilo. Prueba nuevos colores, patrones y texturas para agregar variedad a tu guardarropa. Podrías descubrir nuevos estilos que se adapten a ti y te hagan sentir más seguro. 5. Mejora tu estado físico y de salud Mejorar tu estado físico y tu salud es una parte esencial de cualquier viaje hacia el bienestar. No solo mejorará tu apariencia física, sino que también aumentará tu confianza general y tu salud mental. El ejercicio regular y una dieta equilibrada y nutritiva son componentes clave de un estilo de vida saludable. Incorporar rutinas de fitness a tu vida diaria, como ejercicios cardiovasculares, de fuerza y de flexibilidad, pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness y mejorar tu apariencia física. Además, mantener una dieta saludable rica en frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales puede ayudar a alimentar tu cuerpo y mejorar tu piel, cabello y uñas. También es crucial priorizar el autocuidado y la salud mental. Tomarte el tiempo para relajarte y liberarte del estrés puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo y aumentar tu confianza. Esto puede incluir actividades como meditación, yoga o simplemente darte un baño relajante. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.